¿Y tú cómo están? Espero que estén súper bien Y bueno, en el video del día de hoy voy a estar leyendo lo que serían las 20 mejores frases de Eric Clapton Así que vamos a comenzar a leer las frases que hice Número 1 Y me hace sentir tan enfadado saber que la llama sigue encendida ¿Por qué no logro que se acabe? ¿Cuándo aprenderé de una vez? Número 2 La música se convirtió en mi alivio y aprendí a escucharla con los 5 sentidos Descubrí que así podía borrar todos los sentimientos de miedo y confusión relacionados con mi familia Estos aún se utilizaron más en 1954 cuando yo tenía 9 años Número 3 Recuerdo que pensé que su belleza era también interna No se trataba solo de su apariencia Aunque sin duda era la mujer más bonita que había visto en mi vida Consistía en algo más profundo Salía de adentro de ella también Era su manera de ser Número 4 Crear una canción es tan fácil como darle forma a un sentimiento Número 5 Mi filosofía principal sobre la forma de hacer música Es que se puede reducir todo a una sola nota Si esa nota se toca de la manera más sincera Número 6 La única educación que realmente tuve alguna vez fue averiguar cosas sobre el blues Quiere decir, yo quería saberlo todo Número 7 Llegué a convencerme de que por algún extraño motivo yo era invulnerable y no me engancharía Pero la adicción No negocia y poco a poco se fue extendiendo dentro de mí como la niebla Número 8 Al elegir una guitarra me fijaba en que estuviera desgastada Es como entrar en un restaurante Que está lleno, es que se come bien Número 9 La única planificación que hago es alrededor de un minuto antes de tocar Trato desesperadamente de pensar en algo que resulta eficaz Pero nunca me siento y lo resuelvo en otra nota Número 10 Ser autor de algo tan poderoso es algo a lo que nunca voy a ser capaz de acostumbrarme Todavía me perturba cuando la toco Número 11 La guitarra brillaba mucho y tenía algo de viril final Parecía un elegante aparato venido de otro universo Y mientras intentaba rasguearla Sentía que estaba pasando el territorio de la moderación Número 12 Me interesaban los rockeros blancos hasta que descubría a Freddie King Número 13 Para mí se trata de música Yo solo soy el mensajero y espero hacerlo mientras viva Número 14 Tengo el talento dado por Dios o la oportunidad dada por Dios Mejor dicho Número 15 Yo soy y siempre seré un guitarrista de blues Número 16 El sonido de una guitarra amplificada en un lugar lleno de gente Era tan hipnótico y adictivo para mí Que podía atravesar cualquier tipo de frontera para estar allí Número 17 Para mí hay algo primitivamente calmante en la música Se va directo a mi sistema nervioso por lo que me siento a 10 metros de altura Número 18 Yo no encajaba realmente en el deporte ni en las actividades de grupo Como cualquier niño No pude encontrar un lugar y la música no era parte del plan de estudios de la población Número 20 Algunos dicen de mí que soy revolucionario Eso no tiene sentido Todo lo que hice fue copiar a BBK Bueno, estas fueron las 20 mejores frases de Eric Clapton Espero que te haya gustado el video Que te suscribas, que te suscribas, que te suscribas y comentes Me despido en el video de hoy Bye 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 bye